Algo fuerte por aquí, pero seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos con más temitas para que sigan calentando motores. ¡Suéltale, primo, y pise! ¡Vamos! ¡Súbele, primo! ¡Vamos! ¡Báilele, bailele, bailele! ¡Báilele, bailele, bailele, bailele! ¡Báilele, bailele, bailele, bailele! ¡Por supuesto, sí señor! ¡Ahí va la señora, Carmela Ramírez! ¡Y a Sérmida de Ambiente, Amigo Eliseo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!